Bueno ya, a ver, llegamos a cabo, vamos a empezar con el ensayo. Muy buena energía, muy chévere y bueno, vamos aquí, estamos ensayando. Vamos trabajando. ¡Claro que sí, saludos desde Panamá, Panamá! Bueno, llegó el día, después de que Chucho se calle, vamos a decir, llegó el día y esto es ¿qué? ¡Bailation! Nos esperamos esta tarde, si aún no tiene su boleta fresco, la puede venir a comprar, entonces nos vemos a las... ¡2 de la tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailation! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!